Gracias, burrito lindo. Miren nada más esta hermosura. Y bueno, pues, esto sí está rápido. Ella sigue intentando. ¿Sigues poniendo la bendiña? Dice que te pones como ella, pero yo no caño. Pero es que la Gali, te trabaste más arriba. Más arriba. Eso, eso, eso. Ah, no, está fingiendo. Ella está fingiendo. Sí, está fingiendo porque mueve muy bien el bote. Parece chinafa en cautiverio. Que la otra, la última vez que estuvimos acá, ella bailó, cantó, hizo de todo. Sí. Gali, Gali. ¡Gali, Gali! ¡Gali! Gali para reina gay. ¿Gali? ¿Gali para reina gay? Oigan, esto es Piensa Rápido y vamos a comenzar con Arad de la Torre y con Escalona para que vea, Anita, cómo es el juego, que es muy sencillo. Ok, yo soy competitiva, ¿eh? Es competitiva. Yo soy, ¿eh? Vamos a ver, Lónico, es adivinar imágenes. No, al revés, Arad. No, tú le vas a describir las imágenes y entonces ya está muy lista. Vamos a empezar. Andrea, y vamos ahora sí a la primera imagen, por favor. Es un aparato que usábamos como en los ochentas para hacer círculos. Todo bien sensado. ¡Ay! El transportador. Pues más o menos no, pero... ¡Compas! ¡Exacto! Todavía sí. Oye, este, lo que usan los árbitros para parar las jugadas. Eh, la tarjeta. No, como... El cibato, el cibato. Exacto, exacto. Sí, 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 está muy bien. Es lo que avientan en las fiestas, así como... Confetti. ...papelillos. Esa ya está muy bien. Se ponen en los oídos, las mujeres. Autífonos. No, bueno, sí, pero no. ¡Que cuelgan, que cuelgan! En los oídos de las orejas. Te lo pones en el oído y te las tímpano. Perdón, perdón. ¿Qué? ¿Ya no voy a hacerse también? No, sí lo vamos a hacer bien. ¿Quieres tú? Porque vamos a hacer las dos partes. Bueno, vamos a... ¿Quieres que te sople primero o tú a mí? Primero que todo, si fuera yo acá, yo no sé si falta, no sé esta palabra. No sé con paz, no sé la palabra. Tú, díselo. Por favor, poner palabras fáciles. Díselo es portugués. Es portugués. ¿Pero qué es la paz? Es portugués. ¿Me dices o te digo? Te vas a hacer las dos. Yo digo primero. ¿Sabes qué? Para de sufrir. Amor, no. Y disfruta tú para de sufrir. Yo aprendí... Díselo si no... En portugués, galles políglotas. ¿Puede ser en inglés, en portugués o en italiano? Tú puedes hablar portugués. Yo hablo todo con niña, cariño. Todo. Cocina. Muy bien. A ver, cocina. Cocina. Esto va a estar muy divertido. Venga, la primera imagen. Va. Usa para tomar cosas de beber. ¿Agua, vaso? Vaso. Vaso. Es un bicho muy... ¿Qué color? Verde. Verde. Chapulín. No. Gusano. Tiene patas, pero también tiene rabo. Camamocha. También tiene rabo. Reptil, reptil. Y que se aparece en la... Cocodilo. Casi, casi. Menor, menor. La patija. Tiene en el coche. Ruedas. Coche, avión. Así es. Venga. Venga. Yo creo que había estado muy mal. Fue un gran esfuerzo de Anita y no me lo van a poder de ella. Amigos. Sí lo fue. Amigos. Para una persona que acaba de hablar español. Claro. No, no, no. Es un gran esfuerzo de Anita. Chiquiño que amamos. Oye, pero ¿cómo se dice lagartija en portugués? Lagartija. 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 Sí, sí, sí. No hubiera dicho lagartija. 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 El siguiente, ahora sí, el siguiente equipo. Ah, voy, voy, voy. La tiene fácil. Señora Galilea. Pero Escalona, Escalona te lo va a intentar decir en francés para que sea pareja la cosa. Órale, yo, órale, yo. Le pego durísimo al francés con tres mezcales. De verdad, y la primera imagen. Ahora sí. Piensa rápido. Este, hay mar y... Tierra, arena. Exacto. En donde calientas la comida. Cacerola, este, sartén. Pero que le sale la llamita. Olla. El aparato. ¿Qué? Es grande. Es grande. Paso, paso, paso. ¿Ves? Y ella habla español. Este, para acabar con las moscas. Mata, mata. Exacto. Mata moscas. Sí. Como para el aire, para el aire, para que te dé airecito. Para... ¿Cómo quitar el airecito? ¿Ves? No pasa nada. Ay, yo no puedo tomar. ¡Ay! 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 Y ella habla español. ¿Y cómo se que se llama? Nada más que me explique qué es para quitar el airecito. O sea... ¿El abanico? No. No, para hacer un... No, para quitar es para dar. Hubieras dicho... Como los de... Los que usan lo comía. Los que usan lo comían. Claro. ¿Quieres que te diga? Perdón, Legarreta. No, no, tranquila. ¿Que hablo portugués? No, español. ¿Inglés o español? Español, claro. ¿Italiano, Ange? No, español. Ok. Va, español. Venga. Venga la primera imagen. Va. Ay, son los que vuelan. Tienen alas, vuelan. Sí, es un... Pásaro. Cantan. Pásaro, pásaro. Ah, son unas así como naranja, pero es de otro color, es fruta. Tangerina. Sí, es tangerina, es cierto. ¿Con qué cantas y tú lo agarras para que te escuchen? Micrófono. Sí. Muy bien. ¿Con qué echas el vino y te lo tomas? ¿En una taza? No, pero la del vino, de vidrio. Ya se toman taza. En copa. Copa, es cierto. Ah, son negros de mala suerte. Y hacen... ¡Galos! ¡Galos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¿Quién creen que ganó? ¡Galos! ¡Galos! ¡Anita y la Gabri! ¡Ey! 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 ¿Qué tal? ¿Qué barba? ¿Qué barba son las putillas? Jamás. No sé qué palabra es. ¿En portugués cómo se dice corbata? ¡Gravata! ¿Eh? ¡Gravata! 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 Pues si no hubiéramos dado como bueno, porque... Oye, bueno, pero qué bien hablas portugués. ¡Ah! ¡Pero toroja y gata! Pero toroja no es tangerina, no habla tangerina. Pero si es la tangerina, es la toroja, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se dice? No, 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 a ver, a ver, a ver, ya está diciendo la señorita algo. ¡Sí es! ¡Sí es! Chuyo, ¿cómo se dice allá en portugal, en portugués, y en Brasil, cómo se dice toronja? ¡Toronja! ¡Tangerina! ¡Tangerina! ¿Y mandarina? ¡Mandarina! ¿Y naranja se dice laranja? ¡Limón! ¡Limón! ¿Y naranja? ¡Laranja! 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 ¡Laranja, tangerina, 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 naranja en portugués! ¡Muy bien! Anita, se quede con nosotros para cantar, niño! Y mientras tanto, nos vamos con Andi Escalonía. ¡Muy bien!